8 de septiembre, saludos amigos oyentes. La meditación para hoy lleva como título Cristianos convertidos. Primera de Tesalonicenses 1.1 nos dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tesalónica era la capital de Macedonia, estaba situada en la península del Golfo de Salónica, la vía en Nancya que unía el oriente y Roma, pasaba por Tesalónica. La ubicación favorable y el excelente puerto la convirtieron en un centro comercial y turístico de gran importancia. Por esa razón tenía gran concentración de judíos y una sinagoga. En el capítulo 1, Pablo demuestra preocupación por los tesalonicenses por medio de acción de gracia y oración, manifiesta certeza acerca de la sinceridad de fe y conversión de los creyentes tesalonicenses. Pablo menciona a Silvano, que es el mismo Silas, su compañero de misión y prisión, y a Timoteo que era un amigo y joven evangelista. El apóstol es cariñoso con los hermanos y destaca su fe activa, su dedicación y firmeza en la esperanza en Cristo. Un aspecto importante es que los tesalonicenses se han vuelto imitadores de Pablo, hasta el punto de recibir la palabra con buena disposición. Incluso ante sufrimientos y a causa de esta postura confiada y alegre, los tesalonicenses se convirtieron en un ejemplo con referencia a la firmeza con que habían aceptado el cristianismo y al celo con el que recibían las enseñanzas. Así, se constituyeron en ejemplo para los demás después de la conversión. Lo que destaca la alta calidad de su testimonio cristiano. Habían abandonado una vida de idolatría al haberse convertido sincera y plenamente a Dios, poniendo toda su esperanza en Cristo. La verdadera conversión es aquella que nos lleva a abandonar todo mal camino, toda enseñanza equivocada y nos conduce hacia una vida de convicción centralizada en la palabra de Dios. Los cristianos convertidos son tan impactantes que su buen ejemplo influye en otras personas. Al trabajar para la conversión de nuestros hijos, no debemos esperar que emociones violentas sean la evidencia esencial de que están convencidos de pecado. Ni tampoco es necesario saber el momento exacto en que se convierten. Aunque alguien no pueda indicar el lugar, ni el momento, ni las circunstancias de su conversión. La evidencia de ellas serán manifiestas. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. El contraste entre eran antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Por eso hoy, antes de que se haya puesto el sol, proponte realizar algo que induzca a la conversión de alguien y ponlo en marcha, poniendo en ello todo tu empeño. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación. ¡Gracias!